Hola amigos como están, espero que estén muy bien, hoy vamos a ser partícipes de una competencia de velocidad Ahí mismo va la 4x4 a traer a los competidores y espero les guste este video Bien amigos los equipos van a ser dos, unos canicas de color blanco con rayas azules, rojas y amarillas Y el equipo de canicas verdes Pues ahora bien vamos a conocer la pista donde se desarrollara esta competencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora si queridos amigos, alisten sus apuestas, vamos a ver quien gana Está todo listo ya para empezar esta competencia, verdes o blancas, por cuales van Vamos allá, empezamos ¡Gracias! Bueno amigos ya finalizo la carrera y vamos a ver que hay una canica verde, una blanca Finalizamos esta competencia, espero les haya gustado el video, no olviden de comentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!